La muerte de un ser querido La muerte de un ser querido La muerte de un ser querido Empezamos la vida juntos Te digo yo a los 13 años A pololear y él con 17 años Y vivimos todos 8 años de pololeo, 34 matrimonios Con una sola persona Entonces tú dices chuta ¿Cómo me quedo? Te quedas con un dolor Pero hay un vacío inmenso En mi caso fue la mitad de mi vida Todavía la siento así Yo todavía estoy coja Pero a camino El duelo es la reacción física y espiritual En respuesta a la muerte A una pérdida de un ser querido Tras la muerte de la pareja Siempre surgen cuestionamientos ¿Por qué se murió? ¿Por qué ahora? ¿Por qué me dejó solo o sola? La realidad es que quizás Estas preguntas no tienen una respuesta Son situaciones de la vida Que ningún ser humano puede controlar Pero ¿Cómo se afronta la muerte de una pareja? ¿Existe una manera de vivir el duelo? ¿Es posible rehacer la vida Y enamorarse otra vez? Así es Todas esas interrogantes Que nos planteamos en la nota Son justamente las que queremos conversar contigo ¿Cómo enfrentar la vida? O sea, ¿Cómo hacer un borrón y cuenta nueva? ¿Cómo empezar de cero otra vez Cuando se nos va En el caso de las parejas Bueno, y el testimonio terrible Que escuchamos en la nota Una persona con la que compartiste toda tu vida Tu media naranja Y como decía la señora Ella sigue caminando pero coja Bueno, yo pienso que no existe El borrón y cuenta nueva Y no hay por qué borrar nada Yo creo que la experiencia La vivencia que tuviste con tu pareja Durante años No tienes por qué borrarlo Queda Y creo que hay que enfrentar la vida Desde otro punto de vista Con una actitud positiva Vienen dificultades Vienen bajones Vienen situaciones difíciles Pero nuevamente te levantas Si tú tienes una actitud positiva Puedes lograrlo Otro tema Y para eso Necesitas ser muy perseverante Tener ganas De salir a flote No plantearte Por qué me pasó esto a mí Claro Porque esto le pasa a mucha gente Nos pasa a todos ¿Para qué? Para poder ser mejor persona Para poder entregar más Para poder reconsiderar Lo que mi vida podría ser Y creo que en ese sentido La actitud positiva ayuda mucho Claro Otra técnica Herramienta que se usa mucho En psicología Es el aprendizaje Y adaptación al cambio Es una psicología Que se llama cambio de paradigma No es que tú olvides Todo lo que tú viviste Sino que al contrario Esa experiencia que tú tuviste La vas a aplicar nuevamente En el futuro A tu nueva vida ¿Cómo se hacen casos Como del testimonio Que escuchábamos recién Gabriela Y que ella decía Se me fue la mitad de mi vida O sea como que se le fue su partner ¿Cómo se enfrenta Ese camino nuevamente Sin esa persona Con la que compartió ella Más de la mitad de su vida En el fondo Le falta ese personaje Que compartía todo Pero no se le fue la mitad de su vida Porque cada ser humano Es único Es solo Nosotros nacemos solos Y morimos solos Que tú tengas una pareja Que tú tengas una persona A tu lado Que tengas una persona Con quien compartir emociones Sentimientos, afectos Es tremendamente importante Pero así como tú tienes Situaciones dramáticas Que las tenemos todas en la vida ¿No es cierto? Tú también puedes reaprender Y ahí viene la adaptación al cambio A buscar nuevas experiencias Nuevas amistades Nuevos Puedes buscar Ocupaciones Actividades Ocupaciones Actividades Todo tipo de situaciones Que de alguna manera Implican un crecimiento De desarrollo personal Muchos buscamos Bueno Diría yo que la mayoría De las personas Y tú me corregirás Según tu experiencia Echar mano un poco De amistades Familiares Gente que está alrededor De nosotros Que nos contenga Claro Y si no Mucha gente Justo en esos momentos Apela a la religión O sea como que No te acuerdas nunca de Dios Pero cuando se te muere alguien Pucha que te acuerdas de Dios Claro Hay gente que tiene fe Otra gente no la tiene Otra gente siente que está Se revela Está interno a ella Porque el tema Son nuestras emociones Y cada persona Experimenta las emociones De distintos puntos de vista La alegría La rabia El miedo El afecto Y la pena Ahora Cuando muere una persona Lo curioso es que Primero hay un dolor Y una pena tremenda Después viene una rabia E impotencia E incluso una rabia Hacia la persona Que ya no está Exactamente ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me dejó? Con mucho, mucho dolor Con mucho egoísmo Eso también Claro Porque el ser humano No quiere cambios En su vida Él se programó Y quiere seguir Siempre igual Lo del egoísmo Que dice Janine Yo siento que es un poco Como decir Yo soy el afectado Porque yo me quedé Exacto Entonces me abandonaron Me dejaron Y yo estoy sufriendo Claro Porque en el fondo Uno debería ser más generoso Si uno quisiera Como curarse Sanarse Y evolucionar Habría que ser Con un pensamiento Bien evolucionado De decir Bueno Quizá debería Debería aceptar eso Porque si fuera al revés Yo estaría siendo Menos generoso Claro Estaría sufriendo El otro por mí Que en vez de yo Por el otro Si yo hago el esfuerzo De repente Puede ser una técnica Esa para No Yo te diría más bien Que las técnicas Que se aplican En psicología Y yo trabajo Mucho con ella Nosotros trabajamos Mucho en los tres parques El recuerdo Este sábado Me toca justamente Una charla Reaprender a ser felices Está en uno Es interno No es externo A nosotros Nosotros tenemos que Buscar dentro de nosotros El cómo reflotar Cómo salir adelante Pedir ayuda Cuando sentimos Que la necesitamos O pedirle A los familiares A los amigos Instituciones Que estén presente Pero nosotros Decir Qué vamos a hacer Con nuestra vida ¿Te fijas? Eso es importante Gabriela Porque qué es lo que Tiene que hacer la persona Que está cercano A este personaje Que se quedó solo Que se quedó viudo Viuda Cómo los que estamos Alrededor de él o ella Tenemos que actuar Para hacerla sentir bien Y sin abrumarla Esa pregunta es muy buena Porque generalmente La gente que rodea Tiende a abrumar Tiende a invadir Por amor Por cariño Por pena Lo hace bastante mal Y la persona Tiene que estar presente Estar ahí Aprender a escuchar Estar No es nada más que eso Claro Acompañarnos Porque la persona Mientras está haciendo un duelo Está con mucha emocionalidad Muchas emociones encontradas también Y no quiere que la invadan Quiere Además tiene que vivir Y completar su duelo Lo más importante Es poder completar el duelo Hay mucha gente Que vive su duelo Un año Otra cinco Otra siete Otra diez años Es totalmente relativo De acuerdo a las características De estructura personalidad Y el carácter de la persona Claro Pero la situación puntual Es No me invadan Déjenme vivir Este duelo Así como yo lo siento Si yo voy a Necesitar ayuda La voy a pedir Pero déjenme a mí Que yo la pida Obvio Gabriela Quería preguntarte Por ejemplo Sabemos que es distinto Perder una persona Que es víctima De una enfermedad Que ha padecido Esta enfermedad Durante largo tiempo Que tiene un proceso De deterioro Y uno como que se viene Los que estamos alrededor Nos venimos preparando Para lo que sabemos Que va a ser un desenlace fatal ¿Qué pasa cuando es una muerte Brusca? Un accidente Es muy impactante Muy muy impactante Porque no hay preparación alguna Ya Yo te digo ¿Cuál es la diferencia De los dos procesos Por el que tiene que pasar Los que nos quedamos? Mira Lo que nos quedamos Lo he vivido Personalmente Es tremendamente fuerte Tremendamente fuerte Pero nuevamente te digo Con una actitud positiva Aplicando la resiliencia Yo no sé si ustedes Conocen esta técnica Que en este caso Es tremendamente potente Porque a pesar De la situación límite Que tú estás viviendo De perder una persona Por ejemplo En un accidente A pesar de esa situación límite Tú dices No Yo siento Que voy a recuperarme Yo voy a salir adelante Yo quiero vivir Yo quiero estar Con el resto de mi gente No quiero Echarme a morir Porque hay mucha gente Que le pasa lo mismo Entonces Está en uno ¿Te fijas? Y a pesar De esa tremenda adversidad Tú logras reflotar Y la resiliencia es eso Es como una roca De repente Se rompe ¿No es cierto? Y nosotros los seres humanos También en un momento dado Pensamos que nuestra vida Es maravillosa Y que todo es muy fácil Y que todo está dado Y repentinamente Nos damos cuenta Que no es así Hace vivir el día a día El minuto a minuto Definitivamente Oye Gabriela Te queremos agradecer Por brindarnos Estas herramientas Esta ayuda Nos quedamos entonces Con que hay que ser positivos Con que hay que seguir viviendo Hay que seguir luchando La charla que justamente Voy a dar el sábado Este sábado Que es gratuita Por lo demás Es reaprender a ser felices Después de la muerte De un ser querido En el Parque Recuerdo De la Florida En el Parque Recuerdo La Florida A las 10 de la mañana Totalmente gratuito Aprenda usted Bueno Ayúdese un poco A salir de este duelo Te agradecemos Gabriela